El Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó su propuesta de 24 acciones para reactivar la economía del país que se encuentra estancada por culpa del prigobierno. Los diputados federales del PAN no podemos quedarnos callados ante la crisis económica que estamos atravesando, provocada en gran parte por la equivocada política fiscal y por las malas decisiones del prigobierno. En los trabajos legislativos de la presente semana, Acción Nacional planteó iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Es necesario que el gobierno federal se plantee seriamente una agenda de prevención y control de la contaminación atmosférica, pero con mecanismos actualizados e innovadores. Por lo tanto, esta iniciativa integra la visión de cuencas atmosféricas como un instrumento eficaz que prevenga, identifique, controle y restablezca las condiciones de calidad del aire necesarias para la población. Para lo cual, introduce la división de cuenca atmosférica como un área cubierta por un volumen de aire con características meteorológicas y climáticas afines delimitada parcial o totalmente por patrones de tiempo y o topográficos. En tribuna, el diputado Jorge Ramos propuso mecanismos de control interno de instituciones de seguridad pública. Estoy planteando a nombre del Partido Acción Nacional que los órganos de control interno de las policías municipales, de las policías estatales y federales, también los órganos internos del sistema penitenciario mexicano, gocen de autonomía administrativa, de autonomía presupuestal y autonomía operacional para realmente fungir como un contrapeso y no en el estado actual en el que la mayoría de estos órganos internos están subordinados al poder público y a quien funge como superior jerárquico. Con el propósito de beneficiar a 35 millones de usuarios, el diputado Miguel Ángel Salim propuso regular horarios de aterrizaje y despegue de aviones. Propongo obligar a las oriolíneas a ser públicas a los usuarios a través de medios electrónicos y en tiempo real las razones de demora o cancelación del vuelo. Ya no nos vamos a enfrentar a un mostrador donde la señorita nos diga que está demorado porque no sabe por qué, pero está demorado. Se canceló el vuelo, tampoco sabe, pero está cancelado. Ya no lo vamos a permitir los 37 millones de usuarios. La diputada Mónica Rodríguez presentó reformas al artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La presente iniciativa busca adicionar una fracción al artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de supervisar el respeto a los derechos humanos de los hijos de mujeres recluidas en algunos de los centros que conforman nuestro sistema penitenciario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!